Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista en la SEPIME. Hoy vengo a hablarte de los plazos en que prescriben la mayor parte de las deudas. Entre otras cosas, te explicaré cuándo prescribe una deuda, qué requisitos previos deben de cumplirse para que prescriba una deuda y los plazos de prescripción de las deudas más comunes. También te hablaré del plazo de prescripción en casos de delitos tanto contra la hacienda pública como con la seguridad social. Y haré mención a algunas discrepancias en torno a la interrupción de la prescripción, así como la mejor forma de hacerlo. Vamos a ello. La primera pregunta es ¿cuándo prescriben las deudas? El Código Civil, en sus artículos 1961 a 1975, establece que las acciones para reclamar el pago de las deudas tienen un vencimiento establecido en la ley. Esto quiere decir que según el tipo de deuda, la ley establece determinados plazos para reclamar esa deuda. Pero lo que debe quedar muy claro es que el una deuda prescribe cuando el acreedor no ha reclamado durante el plazo que se ha establecido por la ley, por lo que si ha reclamado se interrumpe la prescripción. Tal vez te preguntes cuáles son los requisitos previos para que prescriba una deuda. Bueno, se deben de cumplir dos requisitos principalmente. Que el deudor no haya reconocido la veracidad de la deuda reclamada. Y segundo, que el acreedor no haya ejercido ninguna acción judicial o extrajudicial para cobrar esa deuda. Y como te decía, el plazo de prescripción de cada deuda va a variar en función del origen y la naturaleza de la misma. Y como no quiero extenderme demasiado, si deseas más información sobre este tema, te recuerdo como en otras ocasiones que tienes un enlace en la caja de descripción a un artículo de nuestro blog, en asepime.com, donde te ampliamos información sobre todas las deudas y sus plazos de prescripción. Pero bueno, veamos la prescripción de las más comunes. Por ejemplo, te preguntarás cuándo prescribe una deuda por suministros. Bueno, pues tiene una prescripción de cinco años. No obstante, hay jurisprudencia que aplica el plazo de tres años, por lo que habrá que ver cada caso con detalle. La acción para reclamar el pago de cheques prescribe a los seis meses. La acción para reclamar las responsabilidades extracontractuales, el plazo es de seis meses. En el Código Civil también se establece un plazo de prescripción de las deudas hipotecarias, y esta es de 20 años, a la fecha del vencimiento fijado en el préstamo inicialmente. Las deudas con la seguridad social, estas prescriben a los cuatro años. Las deudas con empresas comerciales prescriben a los tres años. Las deudas con abogados, procuradores y notarios prescriben a los tres años. Las deudas por alquileres, de fincas urbanas o rústicas, también tienen una prescripción de cinco años. Las deudas por préstamos, aunque su devolución se haga normalmente cada mes, se ha considerado que supone una deuda unitaria con pago aplazado, y el plazo también es de cinco años. Para reclamar las deudas con tarjetas de créditos, la prescripción es a los quince años. Y el plazo para reclamar las pensiones alimenticias también prescribe a los cinco años. Y las deudas sobre las que más consultas nos hacen en el despacho es las deudas con hacienda, y estas prescriben a los cuatro años. Cuando hablamos de deudas con hacienda nos referimos tanto a deudas en concepto de renta, de IRPF, como de impuestos sobre patrimonio. Y en el caso del impuesto sobre sucesiones, también el plazo es de cuatro años. En el artículo de nuestro blog puedes encontrar algunos ejemplos de la prescripción de estas deudas. Y tal vez te preguntes si en caso de delito, los plazos son los mismos. Bueno, pues vamos a ver, las cosas cambian. Si existe delito contra hacienda o seguridad social, los plazos son distintos. Primero debes de saber que se considera delito fiscal cuando se defraudan más de 120.000 euros de cuota, y en este caso la prescripción es de cinco años. Pero si es un delito agravado, en el que se defraudan más de 600.000 euros de cuota, la prescripción es de diez años. Y además de la prescripción, se pueden imponer periodos de prisión de entre dos y seis años. Muchos clientes nos dicen, no, pero es que esta deuda es de hace más de seis años ya prescrito. No. Hay que tener en cuenta que hay periodos de interrupción de la prescripción. El Código de Comercio establece que la prescripción se interrumpe por demanda o cualquier otro género de interpelación jurídica hacia el deudor, por el reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del documento en el que se funde el derecho de la creador. Y también debemos de tener en cuenta que con la entrada en vigor de la ley de mediación de asuntos civiles mercantiles, la solicitud de inicio de la mediación también interrumpe la prescripción o caducidad de las acciones judiciales. Y si alguien te debe dinero, la mejor forma de interrumpir la prescripción es realizando un requerimiento notarial. Solo me queda decirte que elimines la preocupación que te genera en no saber la prescripción, tanto si va a tu favor como en contra tuya. Contacta con nosotros en aspm.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal.